Gente, creo que encontré al legendario más raro de Pokémon Esmeralda. Entonces, ¿qué? ¿Latios o Latias? ¡Oh, Latios! ¡Ay, papa! Se viene. Se viene. Latios tipo fuego, bro, con skin de caballo. Ese es mi Latios favorito. Está caliente el man. Está hot. Y bueno, este... ¿Por qué es un caballo? El man dijo, bro, me identifico como un furro. Vamos a vestirnos de caballo y a prendernos en llamas. A ver, dos, tres... ¡Let's go! Tenemos un Latios furro. ¡Bien! Muy hot este Latios. Muy hot. Me gusta su skin.